Miles de personas se concentraron en Tokio y al menos otras 60 localidades niponas para rechazar el proyecto de ley de seguridad que extiende las posibilidades de participación de las fuerzas de defensa de Japón en distintas expediciones al exterior. El documento, presentado por el garinete de Shinzo Abe, ha sido aprobado por la mayoría oficialista en cámara baja de la dieta y en estos momentos está siendo estudiado en la cámara alta, informa la agencia Yodo. El primer ministro busca su aprobación antes del final de la sesión actual. De ser puesta en vigor la ley, los militares japoneses podrían participar en operaciones en el exterior incluso cuando el propio país no esté amenazado directamente. Además, la ley levanta las restricciones del apoyo logístico por parte de Japón a las misiones conducidas por Estados Unidos y otras fuerzas de naciones amistosas, sin especificar cuáles son estos países. La protesta contra el posible envío de tropas japonesas al extranjero ha reunido solo en la capital a unas 6.500 personas, mayoritariamente jóvenes. Fueron de convocados por la organización no gubernamental Acción de Emergencia Estudiantil por la Democracia Liberal y otros grupos. Los manifestantes entonaron eslóganes como apóstrofe signo de exclamación abierta no a la guerra. Y apóstrofe signo de exclamación abierta no a los cambios en la ley. En la congregación ha habido una representación especial de activistas provenientes de Okinawa, la única isla grande de Japón que vio los combates terrestres de la Segunda Guerra Mundial. Estos jóvenes señalaron a la agencia que la ley de seguridad que el gobierno trata de promulgar es inaceptable para los vecinos de Okinawa, porque han aprendido lo valiosa que es la vida de sus abuelos, que fueron testigos de todos los horrores de la guerra.